Hola a todos como veis estoy en un escenario diferente y es que he venido unos días de vacaciones a mi casa vale técnicamente es mi casa, es la casa de mis padres pero para mi es mi casa revisando las inmensas estanterías de mi hermano me he puesto a mirar y resulta que hay un montón de libros que ahora mismo quiero leer que siempre he tenido al alcance de mi mano y que nunca he leído entonces hoy os traigo el vídeo de los libros que quiero leer que por desgracia no me voy a poder llevar porque si no mi hermano me mata como se entere me los voy a apuntar para cuando vaya, sobre todo allí a mes seguro que alguno encuentro solo he elegido 12 de todos, porque si me pongo a elegir pues elijo todos los que no he leído pero estos son los que así a primera vista al verlos pensamos quiero leerlos y siempre los he tenido ahí y no les hacía caso y ahora los quiero leer vale empiezo por la metamorfosis de Kafka y esto sobre todo porque el otro día enseñó Magrat en su canal el libro ilustrado y la verdad es que siempre lo he querido leer y pues nunca lo he leído todavía y yo recuerdo que cuando mi hermano me recomendaba un libro yo me decía tengo un libro para leer siempre me recomendaba este y yo nunca lo hacía caso seguimos por dos de Robert Silverberg como ahora me he puesto a leer más a Silverberg pues dos que la verdad es que ya los tenía en mi white list de Amazon y la última vez que fui ayer a mes los tenía pero como me llevé tantos pues no me los llevé y son las máscaras del tiempo y espinas en esta edición tan genial que me encanta después un libro que yo nunca le había hecho caso y a partir de leer entre extraños pues que lo mencionaba que era la mano izquierda de la oscuridad y hace poco cuando leí por el tiempo descubrí que Silverberg no ganó el premio Nebula creo que era Nebula porque lo ganó este libro La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Lewin y he visto que lo tenía mi hermano ahí y no lo sabía así que este también después este también siempre he tenido muchas ganas de leerlo que es Tropas del espacio que es el libro en el que se basó la película Starship Troopers de Roberta Hayley que no he leído nada todavía de este autor tengo muchas muchas ganas después tengo dos libritos muy pequeñitos que sé que a mi hermano le gustaban mucho y que siempre los he tenido a mano y nunca les hice caso y son el acto de la guerra de Sun Tzu y el código de Samurai os voy a dejar el nombre porque no sé pronunciar este nombre y son muy muy cortitos y Jobar no sé nunca los he leído después tenemos La guerra de las salamandras que es un clásico de los clásicos de Karel Capek este autor es el hombre que inventó el término robot y es un referente y yo recuerdo además hay aquí un marca páginas que es mío porque es de lunas y soles y así que yo este libro me lo empecé a leer y no sé por qué no sé con él es que no recuerdo lo mismo lo empecé a leer con 12 años no lo sé pero yo sé que ahí está el marca páginas que era mío y después otro libro de Asimov que este siempre lo he tenido aquí y es que ya no recuerdo si algo sí que he leído de él empecé a leerlo o si lo he leído no me acuerdo es que no me acuerdo porque claro como he visto la película y es una de mis películas favoritas pues ya no sé si me lo he leído así que por las dudas me lo quiero leer o releer no sé y es El hombre de Vicentana y otros cuentos de Isaac Asimov vale después he visto aquí una edición súper bonita y además creo que no es muy muy antigua del 2003 de otro libro de Alfred Bester El hombre demolido Alfred Bester el escritor de Las estrellas mi destino y quiero leérmelo quiero leérmelo todo de este hombre después otro clasicazo que pues ya no sé si cuando fuimos allí dígame si mi hermano se llevó un ejemplar o al final no no lo recuerdo pero sé que lo vimos y es Portal Verano de Anne Heiling y es una de las novelas más importantes que hay de paradojas de viajes del tiempo así que este libro por supuesto creo que está en el number one de mi lista de deseos por leer y por último un tochazo pero que es muy muy bonito y me encanta la edición y pues siempre lo veía ahí y pues pasaba de época que decía vea tocho pero luego en realidad por dentro tiene muchas ilustraciones muy muy preciosísimas y es de versión de Hugo Cabret y es muy bonito bueno pues este también está dentro de mi lista por libros que deseo leer esta es mi lista de libros que quiero leerme de los libros que tengo aquí la lista es muy larga si habéis leído alguno de los libros que he mencionado me podéis decir que tal está si me lo recomendáis si no para a lo mejor descartarlo o dejarlo en otro orden dentro de mi lista y si alguno os os cuesta mucho pues también me lo podéis decir así que nada un besito adiós